Pues mira, no debemos de perder el centro de las cosas y para no perderlo uno debe de saber el origen de nuestro triunfo. Y voy a asegundar al diputado y presidente Jimmy Natalia. Para no perder nuestro centro debemos de entender gracias a quién llegamos. Y es a la doctora Claudia Alejandro Armenta y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entender que ya se terminaron las elecciones. Y lo digo muy puntual, estaré buscando al licenciado Alberto Espinosa que fue el candidato de la coalición de PAN-PRI-PRD. A José Luis Torres que fue el candidato de Movimiento Ciudadano. Como también estaré buscando a Valentín que fue el candidato del partido PSI. ¿Por qué lo vamos a buscar? Porque tenemos que generar las condiciones de reconciliación en el municipio. Y porque su servidor no es el sabelotodo. Nosotros tenemos que incluir la visión de los otros tres compañeros para que todos los huejotzincas se sientan incluidos. Porque muchas veces perdemos la pasión por los triunfos desbordados. Y sobre todo como se dio el pasado 2 de junio. No olvidar, en Huejotzinco votaron casi 41 mil personas. De las cuales casi 19 mil no votaron por su servidor. Entonces, tengo que generar las condiciones junto con todo mi equipo de convencer a 19 mil personas de que van a tener un gobierno que los va a representar. Entonces, claro que los estaré buscando, seré muy puntual y habrá inclusión. Porque tenemos que generar las mejores condiciones y tenemos que seguir haciendo historia en Huejotzinco. Y la forma de hacerlo es con el diálogo. Entonces, sí, creo que ya quedó contestada la pregunta para Israel. Claro, los vamos a buscar porque es lo mejor para el municipio. Y tenemos a mucha gente que convencer todavía. Muchas gracias. Gracias.